¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de unos comparativos de la nueva figura de Transformers Studio Series 86 o sea el Dinobot Slug y bueno recordemos que las figuras con las que se combinan aquí son por ejemplo con la serie de Takara Power of the Primes y también con la versión original de Generación 1 y bueno y también con Greenblock 86 también de Studio Series y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver estos tres sets lag, ahí está el de G1, el original de G1 ahí está la versión Power of the Primes y ahí está la versión de Studio Series 86 y se puede ver que la versión de Studio Series 86 como es un clase líder es mucho más alta que las otras dos mostradas aquí bueno y acá podemos verlo en unas comparaciones pero en su modo bestia, en su modo animal con las mismas figuras ya antes mencionadas bueno y aquí podemos ver un comparativo a tamaño entre Slug y Greenblock las dos figuras son de Studio Series 86 y aquí están mismas figuras ya antes mostradas pero en su modo robot también bueno casi a la misma estatura que Greenblock porque las dos figuras son clase líder y bueno ya sanan toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! Tampoco v